¿Qué es la importancia de esta actividad del impacto en la sociedad una vez que se haya inaugurado la Expo Criminalística 2018? Bueno, sí, estamos cumpliendo instrucciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro, en el día de hoy, acá en el Poliadro de Caracas, inaugurando la Expo Criminalística 2018, en su quinta edición. Ya con esta hemos hecho cinco Expo Criminalísticas desde el año 2009, con la finalidad de ofrecer al pueblo de Venezuela todos los avances en materia de investigación científica y criminalística. Aquí se van a exponer más de 73 stands con 44 expositores acerca de todos los servicios de investigación científica que hace nuestro cuerpo de investigación científica penal y criminalística en su 17 aniversario, que estamos celebrando esta semana aniversaria. Y bueno, en esta ocasión estamos presentando al pueblo de Venezuela las diferentes formas de investigación que ayudan a la investigación científica. El 6CPC ha sufrido una profunda transformación en esta época de Revolución Bolivariana, donde con sus dos pilares fundamentales, que es la investigación científica y la investigación penal, se ha convertido en un referencial nacional e internacional para la investigación y el esclarecimiento de los delitos. Aquí podrán ver más de 32 stands de diferentes laboratorios donde apoya al 6CPC la investigación científica para evitar la impunidad. Saben que la impunidad ahorca la acción policial y fracasa la gestión penitenciaria. Y este edificio en San Agustín, donde funciona la columna vertebral de la investigación científica y criminalística que inauguró el presidente Nicolás Maduro en el año 2016, que tiene 10 endos laboratorios, lo estamos trasladando acá al Poliédolo de Caracas para que la familia venezolana, especialmente la familia caraqueña, desde hoy hasta el domingo, en los horarios comprendidos de 10 de la mañana a 6 de la tarde, puedan disfrutar de esta importante exposición. Así como también hemos incorporado al Frente Preventivo, que este año ha hecho más de 85.000 actividades preventivas, educación, cultura, deporte, alimentación, salud y recreación, impactando a más de 7 millones de personas. También estamos invitando a los niños, niñas, adolescentes, para que también hagan un recorrido de esta importante exposición, donde también se presentarán grupos musicales, diversiones infantiles y poder disfrutar estos cuatro días de exposición de forma gratuita acá en el Poliédolo de Caracas. Por eso es que invitamos a toda la familia venezolana, especialmente a la familia de Caracas, para que vengan a compartir con nosotros estos cuatro días de exposición bien importantes e interesantes y también hemos coordinado con las universidades, liceos y colegios para que también hagan visitas guiadas. ¿A esta exposición es asistir a algún invitado internacional, quizás a llevar ideas en materia de criminalística, ideas de Venezuela? Bueno, sí, nosotros estamos invitando, estamos haciendo invitaciones internacionales y nacionales. Por ejemplo, nosotros tenemos en la División de Balística un equipo que es uno de los mejores equipos y es el único país que lo tiene en Latinoamérica, que es el Sistema de Identificación Balística, que permite hacer un estudio topográfico de la bala y de la vaina vacía del cartucho que se consigue en el sitio de suceso para determinar cualquier esclarecimiento que nos ha dado excelentes resultados y que en el futuro lo vamos a cruzar con el DAES, con balística del DAES y CAVIM, así como también nos acaba de llegar la máquina de marcaje de munición láser, que para el 2017 estará en funcionamiento y que nos permite también identificar con códigos láser a qué cuerpo de policía o a qué componente de la Fuerza Armada se le asigna ese tipo de munición. Es decir, que vamos a ir avanzando en el año 2019 con muchos proyectos y también hemos hecho una georreferenciación de las unidades del CICPC, que se encuentra a lo largo y ancho del país, y también vamos a crear nuevas unidades. Hemos establecido también ocho grandes laboratorios por regiones del país para el funcionamiento del CICPC y tenemos un plan bien ambicioso para el 2019 para seguir con la transformación de este importante cuerpo de investigación. ¿Tengo otra información y aprovechando su presencia con relación al despliegue de seguridad en la Navidad 2018? Bueno, los esperamos mañana a las cinco de la tarde para hacer oficialmente el dispositivo Navidad de Segura 2018 en los próceres, donde también vamos a informar acerca de este importante dispositivo que tiene que ver con la gran misión Cuadrantes de Paz. Ministro de las elecciones, seguridad en las elecciones en la DIC. 150.000 hombres y mujeres de los diferentes cuerpos de policía. Nos ponemos desde mi persona a la orden del Comando Estratégico Operacional a partir del próximo miércoles para garantizar la seguridad integral de este proceso electoral. Ministro del Plan de la Ciudad 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 de la